Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día está en este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy continuamos con la serie de garajes de suscriptores, otro garaje que no estoy grabando directamente desde la Play, sino que es de afuera en este caso pues creo que es de Tony, si me lo recuerdo sí, Tony el Papu, aquí está su canal de YouTube que pues se tomó la libertad de grabar su garaje, de publicarlo, inclusive pues su garaje, que su garaje era para mí, así que Tony, de verdad desde aquí un abrazo, muchas gracias por abrirme la puerta de tu garaje, el directo o el vídeo mejor dicho está corto, 7 minutos más que bien y pues nada, nuevamente aquí está el canal de Tony, vayan y suscríbanse, tiene 180 suscriptores y pues también le gusta el GTA, entre otras cosillas más así que vamos a empezar con el garaje. Ok, y empezamos, a ver creo que voy a tener que bajarle un poquitito todavía más al audio de él porque se escucha como ruido de fondo, pero no pasa nada, y empezamos con un Isis transformado, full apocalipsis parecía brutalcito, me gusta, me gusta, y ahora pasamos al inferno clásico, este Lamborghini es una auténtica belleza pausa, tengo que hacer una pequeña pausa, porque este vídeo lo estoy grabando inclusive antes del DLC ya vimos en la portada del DLC que iba a salir un nuevo Lamborghini, por ende pues a ver, como tú comprenderás, no vas a ver en este garaje de suscriptores todavía, ningún vehículo nuevo que haya venido con la actualización, es más, creo que los próximos que vengan seguro el siguiente a este tampoco tenga cosas de la actualización, pero espero que ya los próximos después de eso sí así que, después de este pequeño inciso, continuamos no sé, de verdad que qué belleza el Lambo, este Lambo como me encanta, como se mete al interior buen auto, la verdad, buen color en el interior también, muy sutil, me gusta eso y aquí tenemos el Jester, este es el Jester, ¿no? me parece que es el Jester, sí, es el Jester, con el interior característico que tiene este vehículo que es muy parecido al del Supra de la vida real, muy lindo el Jester también bueno, el exil de color, aquí negro no falla ahora tenemos el Sugoi, mejor conocido como el Taipar así creo que el Rockstar es como lo tienen una foto que ponían ahí en la pantalla de carga de vez en cuando, cuando lo anunciaron me parece, muy lindo el Sugoi también interior en blanco también con detalles en negro, buena combinación la verdad no voy a mentir y ojo el Futo, ojo al Futo tú este vehículo ojalá le hagan algo en GTA en algún momento se merece como yo qué sé, un MK2 el Futo buen auto la verdad y si meten la nieve en GTA este año pues ya te digo yo que me la va a pasar todo el día con este auto haciendo drifting 100% este es el Sultan transformado, personalizado de Venice buena combinación muy estilo de rally, lo dejó al final y me gusta que lo haya dejado así buen auto recuerden que cada vehículo de Venice tiene una cantidad de plata invertida muy grande en este caso tenemos el interior prácticamente a tope y pues vamos a ver qué más hay por acá arriba qué más nos van a mostrar y bueno gente, lo que vamos subiendo recuerden pues ir comentando cuál es el vehículo que más les gusta si quieren participar de esta serie pues recuerden que nada más tienen que escribirme a mi Instagram que pues lo saldrá ahí al final del video luego tenemos el Yeser clásico el Supra transformado como se ve bien en estilo Brian me gusta inclusive es de los que hace más o menos lo que yo hago o sea con los vehículos que salen rapid furioso si les pongo la pintura a veces la pegatina y tal pero me gusta tenerle un toque mío y en este caso pues él le puso unos riñas diferentes aquí tenemos el R34 de Brian O'Connor también brutal, brutal a ver las cosas como son este vehículo es hermoso no sé por qué en GTA de repente no me termina de convencer tanto pero si es un vehículo completamente hermoso este también obviamente es de Venice por ende vemos este interior todo loco chon y con buena cantidad de plata invertida la verdad tenemos el Progen Emerus el McLaren Senna qué lindo que es el Senna por favor también alta dieta en FIRA literal a ver el interior me hay normal el ETR1 al lado me gusta el ETR1 también a ver qué pasa con el ETR1 que no tiene mucha opción de modificación entonces eso es lo que lo deja con un poquito de me que te lo compras y pues no es algo que tú puedas hacer como que diferencie tu ETR1 mucho del de los demás mucha gente lo tiene muy parecido entonces al final es como que no es culpa de la persona que tiene el ETR1 por lo menos yo también lo tengo y lo tengo creo que muy parecido a esto entonces pues pasa mucho esto ojo el Brawler creo que es este creo que es el primer Brawler que veo o si no es el primero de los primeros que aparece en el canal en la serie de ganas de suscriptores no mucha gente es fanática de los 4x4 y los que son fanáticos de los 4x4 tienen como lo mismo siempre entonces me gusta ver variedad también este aspecto la DUP está 6x6 creo que también es de las primeras veces que aparece en el canal buena lección así de neumáticos de terreno lo tiene listo para salir literalmente esa llanta te quita toda la visión en el capó cuando tienes una parte de atrás súper gigante va a poner una llanta pero bueno lógica de Rockstar aquí tenemos la amenaza de mis vehículos favoritos a nivel de armamento me parece que estéticamente sobresale mucho más que la Nightshare y la Insurgente que sus rivales directos vayan y me parece muy lindo así que vamos a continuar con el otro voy a adelantar un poquitito ok aquí está el Deluxo atentos al Deluxo me gusta el Deluxo muchísimo este DeLorean es una auténtica hermosura buena elección de color los rines pues bueno el interior crema me gusta el crema es un color que hace alucinar los vehículos elegantes más a lo antiguo y ahora tenemos el Vigilante ojo a ese rojo al Vigilante ¿cuál rojo? es un rojo Ferrari literal me gusta, me gusta brutal, brutal muy buena, muy buena a ver, me parece que nos va a meter al interior también vamos a ver el interior del Vigilante bueno, creo que hay mucha gente que no ha visto el interior del Vigilante antes así que así más o menos lucio por dentro de primera persona tenemos el Trax muy lindo el Trax este es de mis Trax favoritos así, transformado así muy, muy lindo de momento mi vehículo favorito y lo digo bien en serio esa combinación entre negro y gris pero como que sutiles no tan puros así sino como más claros me gusta mucho me gusta muchísimo 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 el exterior de este vehículo la verdad ¿qué tenemos por acá? ojo el Tesseract ojitos al Tesseract que es una auténtica brutalidad qué belleza del auto como me gusta el Tesseract lo único malo que le veo es que le puso los vidrios muy oscuros entonces pues la suspensión de adelante no se ve no se aprecia y eso pues le cambió los neumáticos no, ¿dónde te sentaste? ¿por qué le cambian los rines al Tesseract? déjase los de serie que son una pasada tú pero bueno en fin, eso también se entiende este vehículo no me acuerdo ni cómo se llama este Anis ah, el R80R S80RR ojo el Screamjet también buena combinación ahí de color y tal está bueno, está bueno está bueno, está bueno está bueno ahí jugando con el Nacarado brutal muy muy bueno muy bueno eso a ver, creo que no habíamos visto muchos juegos de Nacarado de momento eso me está gustando que se ríen de vez en cuando con los colores ojo y que de reúno más lindo por favor que de reúno más lindo por favor bueno, yo ando aquí vestido de Ferrari así que pues oye, más o menos algo va aunque en la IndyCar no hay Ferrari pero bueno muy lindo como me gusta el de reúno yo creo que cuando esto ya finaliza sí, ya cuando esto finaliza así que gente yo me voy despidiendo por aquí si les ha gustado recuerden dejar un like comentar, suscribirse que es completamente gratis en la descripción para, 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 para así que nada les dejo el canal de Tony se los vuelvo a mostrar aquí está Tony el Papu vamos a entrar a su canal de todas maneras de lo que me voy despidiendo recuerden pues comentar suscribirse es completamente gratis en la descripción del video les dejo enlace a mi canal de Twitch me hago directo todos los días les dejo mi server de Discord y les dejo también mi Instagram recuerden escribirme por Instagram si quieren participar de la serie ya entró gente de PC entró gente de Xbox inclusive tenemos hasta un garaje de Playstation 3 un poquitito colado pero bueno ahí entró así que no hay excusa para no participar de esta serie como ven pues el amigo sube bastante variedad así que pues ahí lo tienen hace bastantes directos también así que pues pásense por el canal de Tony y dejémosle un poquitito de cariño de parte de la familia de S.G. así que sin más cargas ahora sí nos despiden y nos vemos en el siguiente video chau chau chau